No, si la cámara está maldita, ¿no? Ay, así está bien, amiga. Ay, pero este árbol ojo... No, pero saca eso, pues pongo ahí. No, sí, si no estoy viendo el ángulo. No, está feo. No, pues no es por eso. Incluso, a ver, se tendría que dejar acá. No, es que cuando nos sentemos, igual nos va a tapar. Ay, sí, tate tú. Déjame ver. No, este te tate. Mira, yo me siento y te tapa todo. Ya no hay nada. Ay, mira, le tiro cada uno. No, está ganando. Sube lo que todo mi fan se me va cagando. Es que está bonito el fondo de acá. O sea, tipo las plantas. Pero para qué la ciudad? ¿No crees? Pues si no sería así, mira, amiga. Que las plantas se noten así en diagonal. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Estamos con mi amiga, Danitza Vivanco. Danitza, coméntanos, ¿quién es Danitza Vivanco? Danitza, para mí es una de las personas que yo me hubiese gustado ser en algún momento. Digamos, yo actualmente a ella la veo como una persona muy exitosa, segura de sí misma. Una de las score más pedidas, por más decirlo así, porque me siento así, porque obviamente yo la siento así, que es muy solicitada, muy hipotizada, que le va muy bien. Y nada, pues, o sea, me encanta, me encanta, pero recuerden que mi nombre es Otri. Actualmente, obviamente que mi DNI figura un nombre, pero está en proceso de que pueda cambiar el nombre. Que no es Anissa, pues, no, ustedes me conocen como ese nombre, pero mi nombre es Otri. Así que chicos, no trátenlo igual para su manera, ¿no? No, igual, mi nombre también está en proceso, y ya, pronto, igual, no lo van a saber, salvo que no me van a conocer. Ah, ya, genial, amiga. Amiga, ser chica trans en el Perú, ¿es complicado, es fácil? ¿Cuál ha sido tu experiencia o cuál es lo que tú percibes en tu día a día aquí en el Perú, en Lima especialmente? Para mí ser una chica trans, la verdad es que yo lo veo como algo que, algo para mí, yo no tengo problemas con absolutamente nada. Yo voy a un sitio y, pues, me ven tal cual como una mujer, voy a bancos, obviamente que a veces en mi DNI, bueno, en mi DNI es algo como otro nombre, pero siempre me tratan de señorita o evitan llamar por mi nombre y siempre por mi apellido, que me pasa a veces, en muchas ocasiones, que me llaman por mi apellido y evitan decir el nombre, pues, no, porque tú ves y ven a una mujer, pues, no, y, pues, no he tenido problemas, eh, nunca, me podría decir que casi nunca, actualmente no. Genial, amiga. Amiga, ¿y por qué tú decidiste incursionar como escorpión? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué te motivó? ¿Qué ofrecieron? Yo, yo, yo sí comencé, digamos, siendo como, yo le comencé como un juego, la verdad, para qué voy a negar, yo, yo no sabía nada de estas cosas, yo, obviamente, en su momento era aficiona, trabajaba en el club como, como dama de compañía, como aficiona, obviamente que solamente acompañar a tomar, y, pues, un joven, un chico, un cliente, que en su momento se volvió cliente, o creo que solamente no es fácil, me comentó y me dijo, amiga, pero, ¿por qué no te metes en eso que comenté, obviamente, en Arequipa, y de juego a juego, pues, ahora me ven acá, sentada junto a una herida amiga, feliz, tranquila, y a algunas horas estoy dejando a Chile, y, pues, eh, lo mejor. Comenzó como un juego y terminó siendo... Terminó en viajes. Terminó en viajes, y, y nada, estoy muy feliz, porque otra vez me voy a Chile, viajando a Perú, me pone un poco triste, pero feliz. A todas. A todos mis clientes que los amo y los quiero, y... Y a las amigas también. A mis amigas también. A Chanchi. A Ari, que le mando muchos besos. Y, bueno, en realidad, sí tengo muy pocas amigas, pero así fue como comenzó, todo como un juego. Amiga, acabo de decir algo muy importante, que tienes muy pocas amigas, ¿por qué pasas en el mundo? Pero trans, yo también tengo muy, muy pocas amigas trans, igual mujeres, y tengo varias. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál crees que sea el tema o el chif? Eh, esa es una muy buena pregunta. Y muy buena, porque, pues, yo también, con las pocas amigas que tengo, les pregunto lo mismo, ¿y quiénes amigas trans no tengo? Mis, tengo una, dos más no tengo, no tengo confianza con los demás chicos. Eso es lo que siempre me han dicho, escuchado, y a mí también me pasa lo mismo, oye, no tengo una respuesta. Tal cual, tal cual. Yo también pienso, bueno, también, hasta yo también, este, diría la misma respuesta que te comento a tus amigas, que es, que es muy difícil, la verdad. Yo he tenido muy malas experiencias con chicas trans, y la verdad es que yo evito, evito tener amigas así, ¿por qué? Porque ya una no puede confiar en absolutamente nadie. Imagínense que para mí, un mejor amigo es un gay, un gay, un homosexual, porque en ellos puedo confiar mucho, que es una chica trans. O sea, yo, por ejemplo, actualmente tendré como tres, cuatro amigas acá en Perú, que siendo trans, a Meli, a Ariana, está Melanie, son muy pocas, en realidad, Fiorella, que está en provincia, la verdad es que son muy pocas amigas las cuales yo, yo tengo, porque una, que te pueden envidiar, dos, que te pueden, eh, eh, hablar mal de ti, o que no hablan mal de mí, me han robado en mi cara, me han, eh, me han mentido, me han, o sea, lo peor, entonces, como que, o sea, piensa que no solamente trans, sino, o sea, en general, ¿no? Pero, lamentablemente, si alguien me dice, oye, ¿te gustaría tener más amigas? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque así estoy sola, tranquila, con las pocas amigas que tengo, pero ahí, ellas ahí juntas, pero pocas, porque no es, no es bueno, pues, no, si sabes ya de las experiencias malas que te toca, yo, pero hay que tener más amistades. Sí, eso es muy importante, amiga. Bueno, a mí también me pasamos un momento, eh, pues, me estafaron, me, me, me trataron mal, entonces, pues, durante ahí decidían, no, no puedo trabajar por mi cuenta, gestionar por mi cuenta, todo por mi cuenta, bueno, si encuentro una amiga que vale la pena, pues, genial, ¿no? Esto es shock, pues, y listo, y no, y no fallarle a esa persona. Amiga, ¿y por qué no incursionaste en otro rubro? ¿Por qué? Porque en su momento yo estudiaba, yo estaba estudiando ciencias de la publicación, que es algo que tarde o temprano lo voy a volver a retomar, que me encantaría terminar siendo una profesora, incluso mi finalidad en la vida es ser una madre de familia, con mis hijos, vivir tranquila, con mi esposo, si aparece, o ir sola, pero sola con mis hijos, o sea, la verdad es que... Obviamente que va a aparecer a mí, ¿cómo? No, es que, no, tú sabes que todos, la mayoría de los hombres son perros, entonces, ya es muy difícil coger en un hombre, pero, un hombre no lo es todo, no es la felicidad, solo es, este, un uso personal. Oye, eso es cierto, ¿no? Yo, yo escuché, no sé de quién, o lo he escuchado en varios lugares, que hombres van, hombres vienen, y al final, lo que queda eres tú, y, pues, tu pequeño círculo de amigos, amigas, y nadie más, pero se nos van, vienen un montón. No, en eso sí, en eso sí tienes la razón, los hombres, la verdad es que... que no los veo, digamos, como que algo principal, así, algo que nos pueda satisfacer, lo siento, pero es mi opinión personal, así que espero que la respeten. Lo veo así como que algo, pucha, que te puede dar placer, pues, pero nada más, o sea, pues, hasta que me llegue alguien, pues, no, pero mi salida es otro. Genial, amiga, y, amiga, y trabajando como Score se gana, ¿se puede vivir una vida normal, una vida limpia, una vida decente? Yo creo que sí, trabajando como Score, la verdad es que a mí me ha ayudado mucho, económicamente me ha ayudado a obtener cosas que quizá en mi vida, haciendo o estudiando Ciencias de la Comunicación, no iba a obtener, obviamente, porque sabiendo cuál es el sueldo de esa persona a comparación de mi sueldo, que es totalmente, no sé, ni es definido, porque si yo me esfuerzo, puedo ganar mucho. Depende mucho del esfuerzo, depende de cuánto una se puede esforzar, y ya eso te da resultados. Exacto. Claro, pero también, amiga, yo lo que me he dado cuenta es que tú te produces bastante y utilizas bastante publicidad, eso es lo que genera parte del éxito. Exacto, la publicidad siempre es importante, la publicidad para una empresa, publicidad para un negocio, publicidad para una tienda, un mercado, lo que sea, pero la publicidad siempre es muy importante, entonces yo gasto e invierto mucho en publicidad para que pueda generar mucho y en realidad pues genero demasiado, ¿por qué? Porque llego a ser muy distante ante los clientes y esos clientes mismos son los que vienen ya directo a atenderse, o sea, no es como que solamente consultan y preguntan, sino llegan de frente a poder pagar y estar conmigo. Sí, eso es muy cierto, amiga. Y otro tema también es de que tú te produces bastante, te has hecho muchos arreglos. Lely, esa pregunta me ofendia, ¿cómo es posible? No, no sé por qué te digo, porque la vez pasada justo estaba bien apuestado y decía pestañas con 300 solos, uñas 200 solos, masajes, que mierda, no sé, yo me asusté y dije ¡Ah, sí! ¡Wow! Que bestia, apenas me encuentro en su mesa. Sí, bueno, sí. ¡Ah! Sí, pues la verdad es que sí, pueden ver que sí. Ok, ahora mismo está lista para la acción. O sea, yo siempre he dicho que, digamos, para que, digamos, tú puedas tanto pedir un buen precio o puedas, digamos, este, dar talla, digamos, para lo que ellos están pagando, digamos, es producirse. Entonces, yo sí puedo decir que tengo muchos arreglos, pero son muy pocos. En realidad son más masajes, terapias, cuidado de la piel, cuidado... Soy una morena, sé que soy una morena muy bonita, pero morena. Este, pero tengo pocas cirugías, ¿se acuerda? Tengo la nariz, metoplastía, tengo bichectomía, operación de senos, tengo acido hialurónico y ahora, este, me voy a cambiar las prótesis y me voy a poner unas más pequeñas y pues por aquí unas cosas me las pienso hacer y nada, pues con calma, pero recuerden que las operaciones son secundarias. Lo primero es invertir en negocios. Eso es muy importante. Sí, eso es cierto. Y eso tú lo sabes. Sí, amiga, también estoy por ahí planeando algún tipo de negocio y ya, ya lo voy a explicar. Exacto. Genial, amiga. Otra consulta, tú has sido en otros países también, aparte de Perú, a atender clientes, ¿cierto? Exacto. ¿A qué país te has sido, amiga? Yo, afortunadamente, y agradezco mucho al país vecino de Chile. Yo estuve en Chile, estuve aproximadamente 3, 5 meses y pues la verdad es que obtuve mucha experiencia de que, más que todo económico, era gente muy mala. Hay gente muy mala en el mundo y ahí conocí mucha gente mala. Y no por el sentido de clientes, sino que en otras formas, gracias a Dios no me ha tocado ni un cliente tóxico malo y les agradezco porque ustedes son muy lindos conmigo, así como yo también soy con ustedes. Pero he conocido Chile. Espero no llegar solamente ahí, sino más. Y pues mi próxima meta y voy viajar es Estados Unidos. Yo quisiera llegar a acabar en Estados Unidos, estar hablando inglés, que eso está en proceso y me veo por allá. Ah, genial. Amiga, ¿y en qué sentido has conocido a personas malas en Chile? ¿Chicas trans malas en Chile? No, malas. Malas, malas, malas envidiosas, malas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, lamentablemente, yo siento que no todas... No, no, claro, sino me refiero a tu perspectiva, ¿no? ¿Tú de qué forma, por qué son malas? ¿Por qué tú eres muy bonita? ¿Por qué tú atiendes bien? ¿Tienes más clientes? ¿O por qué me estás quitando la plaza? Yo supongo que todo eso es un... Es todo eso es... Es son factores los cuales siento o una analiza y saca la cuenta y dice, pues no, es esto, esto, esto. Bueno, pues obviamente físicamente, pues no, o sea, yo que no me maquillo, no paro de maquillar, paro así, a lo sencilla, de casa. Carita lavada. Exacto, carita lavada, y ustedes saben. Entonces, veo... No, mentira, a mí me fue todo el labio. Entonces, es como, digamos, conocí a mí después, incluso, o sea, en la misma discoteca me querían, me empujaron, incluso, ayer en mi mochila, una, una, creo que era un ecuatoriano que la verdad es que me da risa, chicos, no se dejen el sofá por las fotos. O sea, siempre vayan a lo natural, siempre les recomiendo eso porque ustedes saben hoy les ha tocado alguna mala experiencia. Siempre les recomiendo que vayan a lo natural, así, natural. Y he conocido chicas que, que no, pues, que no son así, tal cual en las fotos, son unas enanas cabezanas. O sea, sí, y lo peor es que no invierten, no ganan, pero nada, ni siquiera por su depa. Ojo que comprándose ropa de marca, perfumes de marca, eso no, no es nada. O sea, una tiene que partir, digamos, físicamente, en verse mejor, en comprarse cosas, siempre le he dicho eso. Pero, pero, llevando, regresando al tema, yo creo que es tanto por eso que me ha pasado, o he tenido una mala experiencia, por el tema de la envidia, digamos, quizá por mi belleza, porque obviamente al costado de algunas chicas, normalmente la mayoría de las chicas, pues, siempre me miran mal, y pues, me ha pasado de todo. Y nada, solo me toca aprender, aprender que, que, que en la vida, pues, hay, hay, hay personas malas y buenas, pues. Y por cierto, yo no sabía, porque pensé que solamente había personas buenas, pero ahora lo sé perfectamente. Sí, yo justamente eso también rescate cuando comencé a trabajar en este mundo, pero lo que yo comencé a aplicar es otra estrategia. Y le dije, mira, si esta chica tiene éxito, pues, lo invito, ¿no? Sigo sus consejos. Entonces, eso es lo que yo hago. Siempre me veo a las personas que, pues, tienen éxito, o ya han avanzado bastante, digo, ¿qué hace esta persona? Ya, genial, hace esto, ya, pues, yo también lo hago. Yo no, 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 no. Bueno, eso es muy bueno. Entonces, eso es lo que yo he aplicado. Pero, no sé, yo creo que también, más que todo, tiene que ver con lo que ha pasado. No es con lo que ha pasado, yo recuerdo que cuando trabajaba en la calle, yo trabajé, no tanto, unas semanas en la calle, y yo salía por el centro de Lima, por Rizón, por la plaza, por la plaza, no. Yo me daba cuenta de que cuando tú te parabas en una esquina, venían las otras chicas y te votaban, se molestaban, te hacían horas. Yo creo que debe ser algo similar a lo que te ha pasado a ti, pero por páginas. Por páginas, sí. Ajá. Que es cierto que, el amigo también fue con persona. Algunas amigas que conocí, que por cierto, ya no están en mi vida, ni las quiero en mi vida. Pero, Dios quiera, no regresen a mi vida y tampoco las voy a aceptar. Pero, en persona, sí, tuve unas muy malas experiencias, que solo queda aprender, obvio, porque eso se trata de la vida, así como me recomiendan mis amigos. Se trata de, simplemente, olvidar ese tema, dejarlos al pasado y que uno siga, porque al final, todo rebota, todo rebota, porque, pues, aquí, ahora estoy con Nelly, feliz, tranquila, exitosa, en unas horas viajo, feliz, y así. Y ahora, justamente, llego a Chile, pero ahora a quitar absolutamente todo a esas chicas. Pues, no, eso, me vas a rezar con... Les voy a dejar sin clientes, pues, ese es el video, pues, no ir a conquistar otro país. Ah, mira, en este mundo me he dado cuenta que hay dos tipos de... Bueno, hay varios tipos, pero se pueden clasificar en dos, activos y pasivos. ¿Tú no acercas pasivos? No, no acepto nada de pasivos. No me gustan los pasivos, no comparto nada con los pasivos. Por más que te ofrezcan... Por más que me ofrezcan mucho dinero, y la verdad es que no, no le voy a negar que en su momento habré podido ser pasiva. Digamos, dos, tres, cuatro oportunidades, más o más. Lamentablemente no es lo mío, no me gusta. Por más que me paguen más, no lo voy a hacer. La mayoría de los clientes que me ven no me conocen, yo no soy activa. ¿A cuántos les he dicho que yo no penetro? ¿A cuántos no les habré dicho que yo no doy esto? Retírate si eres pasivo. Gracias a Dios, pues, el trabajo está. Me puedo dar quizá ese lujo de aceptar a quien yo guste, a quien yo desee, y pues lo hago. O sea, acepto solamente activos, porque esa es mi nota, me gustan los hombres, me gustan los masculinos, cualquier cosa, escríbanme, siéntoles la verdad. O sea, sí, no lo es, claro. En la empresa chilenos, 400,000. En la empresa chilena, 100,000. O sea, 100,000, pero... ¿Y en soles? En soles, ya, cuando regreso son en soles. Mira, tú, si yo te manejas todas las moldeas, yo te voy a necesitar soles. Bueno, 200 soles, no, mentira. 50 soles. No, 50 soles. Aunque así te ofrezcan, me dicen, tengo 50 so, ¿cómo será algo? Amiga, ¿qué medios utilizas para llegar a los clientes? Tú eres una de las chicas más conocidas. ¿Qué haces? ¿Qué estrategias utilizas? ¿Qué publicidad usas? ¿Cuánto inviertes? ¿Alguna chica esté comenzando y quiere ser muy conocida? ¿Qué le recomendarías en publicidad? La mejor recomendación que yo le puedo dar a todas ustedes es que inviertan mucho en las páginas. en las páginas, las cuales te traen muchos clientes, pero es bueno estar ahí, ahí metida. Hay algunas chicas, ay, no, pero no me llaman que el otro. Amiga, pero también cobran caro. Distinto. Yo recuerdo cuando comencé distintas tazas y cada día dije, pues, ya, no, son tanteras muchachas, ¿no? Pero de ahí ya... Si quieres hacer primero. Claro, si quieres hacer primero y apareció el premio y todo y eso, y, pues, la verdad es que para ganar bien, pues, tienes que pagar, pues, como te recomendé, te recomendé que subieras a top y que seas ahí siempre primera y, pues, vas a ser supervisible. ¿De aquí? Ajá. Ajá. ¿De la mesa primerita? Y es así como eres más vista. O sea, eres más vista, llegan a ti. Y, pues, siempre he dicho, inviertan en publicidad porque es la mejor opción a que puedas tener más clientela, más, más, más clientes que hayan a ti y sea más vista que te sean en redes sociales, Instagram. O sea, de verdad es que todo, de todo un poco siempre ayuda. Siempre de todo un poco, ojalá. Pero si también quieren más gente, digamos, por ejemplo, a la Unifam, métanse como modelo webcam, métanse a Stitcher, métanse a Chaturvate y, pues, eso da mucho dinero y da muchos seguidores, demasiados seguidores. Sí, amiga, también lo que yo he escuchado de ti es que tienes que darle bastante publicidad, mejor dicho, poner bastante publicidad en Escoja. Sí. Porque genera bastante rotación. Exacto, eso es lo que yo más hago también. Yo me gasto mucho, mucho, mucho dinero en esa página porque esa página para mí siento que es la más conocida, no, la más valorada. Sí, eso es lo que yo he escuchado. Es la más conocida, no es la más valorada. Pero igual cada una se hace desear a su manera. Pues no, o sea, hay precios muy bajos, como precios muy altos. Yo creo que soy ahí en una de ellas. Y este, nada, pues, siempre invierten en publicidad, que es la mejor recomendación para que puedas generar mucho dinero y sea muy visible. Genial, amiga. Y también tus propias redes para que te sigan. Exacto, las redes también. Pero por las redes no trabajo, la verdad, mucho. Por el Instagram no me gustó porque son más sapos, más curiosos. Y yo para curiosos, la verdad, no lo estoy. O sea, el tiempo vale más feliz. Exacto. Yo no renibo con nadie, me da pereza. Me digo, bueno, y si te acepto una conversación es por algo, quizás quiero ver alguna cosita tuya y chao. O sea, es un juego mío. Pues no, es un fetiche que a mí me gusta. Sí, amiga, ya sé qué es lo que... Bueno, ya. Ya, amiga, otra consulta. Algún fetiche que te hayan pedido o te piden fetiche a ti o solo vienen y directamente es más alá. Es más una conversación, es más ir al acto, es más después del acto, otra conversación. Y antes del acto, tomar, antes de la conversación. Ajá, normalmente suelo ser eso. No, 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 no. Y digamos, yo lamentablemente no sé aceptar muchas fetichas, muchas cosas. O sea, y a lo mejor si viene un cliente y te dice, amiga, puedes chuparme los pies, no, no haces eso. Y me pagues 100, 200, 300 dólares, no, para nada. O te dice, amiga, quiero hacerte esa o masoquismo, quiero que me azote, no, 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 no. Y por eso hay que ir a otras chicas. O sea, yo creo que cada una está en... Somos totalmente diferentes, así como todas sus seres son diferentes. Así como existe el pasivo y el activo, pues lamentablemente yo creo que... No, decir la metadera, la metadera, afortunadamente. Y pues yo soy 100% pasivo y solo voy al acto sexual. O sea, conversación, tomar, al acto. Seguimos conversando y pues ellos se van felices. Hasta ahora no tenemos que dejar de ver completamente nadie. Y si alguno se enquepa, pues mi disculpa, pido. Pero la verdad es que siempre me fue bien y solo activos, chicos. Lleguen a mí solo activos, por favor. No me gustan los pasivos. ¿Pasivos no me gustan? Sí, los pasivos no, chicos. A mí no me lleguen, por favor. No me gustan los pasivos. Amiga, ¿y qué planes tienes a punto? ¿Qué planes tengo? La verdad es que yo sí tengo muchos planes. Actualmente uno de mis planes es comprar un departamento acá en Lima. Con esta ida que me voy, pues regreso ya muy feliz, terminando ya mi siguiente meta, que es un departamento. Y de ahí, pues, quizá tener otros departamentos, alquilar. Después operarme, que es mi última operación, que es la aginoplastía. Que es una de mis metas, que pienso hacerlo quizá en dos años o en cinco años. Que es una meta futura, obvio. Y después ser madre, o sea, llegar, terminar, ser mamá, casarme con alguno de ustedes que me quiere sacar de este mundo. O sea, trabajen duro, chicos, que todo es posible, así que puedo ser de ustedes. Quisiera ser compartida por muchos, en verdad. Y si todo tiene plata, es normal. Pero sí, esa es mi meta futuro, ser madre, tener mis hijos, los hijos de mi propia sangre. Y pues compartir, pues, ¿no? Mi felicidad con mi familia, pues, ¿no? Que es mi mamá, mis hijos, y pues, mi vida. Amiga, hay muchas chicas que quieren trabajar por páginas, sin embargo, lo que se les dificulta es conseguir departamento. ¿Qué consejos o qué tips, así de manera privilitaria, o sea, los que quieren conseguir un depa en una zona exclusiva? La mejor, bueno, el mejor consejo, o la mejor forma de que ustedes puedan conseguir algún departamento es que tengan, o trabajen por un empreso, o que algún familiar, o algún amigo les ayude a conseguir un departamento. Y pues, la verdad es que yo creo que nada está prohibido. La verdad es que si en conserjería te aceptan pasar clientes, pues, hazlo, o sea, no hay ningún problema. En el mío, por ejemplo, no aceptan. Pero no saben qué edad servir. Supongo que sí, la verdad es que no quieren entrar en detalle. Pero sí, supongo que sí, obvio no, porque son muchas personas que todos los días pasan y están conmigo. Y no, sí, que... No sé nada. Es que son muy buenas conmigo. No, sí, ese es bueno, ¿no? De que tú te muestres así bien sencilla, humilde, para que no te digan nada. Pero bueno, yo lo que trato de buscar son temas donde el propietario no vive. Bueno, si es con cerca, no, no, estábamos en otro carro. ¿Todos han sido con cuerda en la calle o sin conserje? Claro, eso siempre es bueno. Sin conserje es un... bueno, yo viví en sitios sin conserje, la verdad que es mucho mejor. Y pues que sale más atuando también, chicas, así que es el mejor consejo que sí les podría dar, ¿no? Que busquen, bueno, un cuarto y que sea privado y que sea seguro o seguro. Porque a pesar de que estamos pasando muchas cosas, busquen seguridad siempre. ¿Y en Chile, amiga, los departamentos son con conserje o...? Todos son con conserje. Ah, ahí les dejan entrar a normal. Exacto, no hay ningún problema. Por eso que pienso que acá también debería ser así. Ah, ¿son como de mente un poquito más abierta? No, en realidad no, simplemente porque es tu departamento y tú puedes permitir la emisida que tú quieras. Por algo estás pagando tu departamento, ¿no crees? Claro, pero acá también es así, en tu departamento pueden entrar las personas que quieran. Exacto, por eso, o sea, yo veo que... Porque no es un problema. Exacto. Porque es un departamento, no es un cuarto, ¿no? O en cambio cuando es un cuarto es un poco más restringido. La última pregunta, amiga, ¿algún tip que le darías a las chicas trans que están comenzando, que están recién transicionando, que están en las últimas etapas de su trabajo, o ya por necesidad que están comenzando a hacer y quieren sobresalir, quieren ser exitosos? Esa es la meta. ¿Qué les dirías? El mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes, chicas, es que se cuiden. Se cuiden porque hay mucha gente mala que les va a ofrecer mucho dinero, como me ha podido pasar, y que yo los he rechazado porque no pueden venir acá a tratar a una como cualquiera, pues a mí no. Y por dinero. Por eso que el mejor consejo que les puedo dar es que se cuiden, que usen fondos y pónganle que ustedes ya tuviesen sexo y les pagaron ya porque es dinero, ¿no? Usen los pre, o sea, los pre son buenos, el antes o el después. Eso es muy bueno. No voy a negarlo, por ejemplo, yo también he tenido sexo sin protección, pero yo sé con quién hacerlo. O sea, son familias, son clientes con familia, clientes antiguos de años. Y nada, pero yo me prevengo, pues no, yo me prevengo porque tomo un pre después. Y yo creo que es lo primero, o sea, que se cuiden, que las enfermedades están ahí. Y nada, o sea, siempre cuídense, puse en fondón, inviertan muy bien en publicidad. Ojo, no sean materialistas, no gasten en carteras, no gasten en ropa fina, porque esas son trans básicas, para mí son súper básicas. Inviertan en, quizá, en algún negocio, inviertan en algún departamento, inviertan en cosas así, que las ayude a generar, la verdad, bastante, porque esto es algo limitado. Porque la verdad es que la belleza es muy corta, y yo lo puedo decir. La belleza es muy corta, por eso es que deben aprovechar las que recién salen, las que recién están iniciando. Hay chicas muchísimo más jóvenes que nosotras, pero todo se puede, todo van a lograr. Algún día van a ser operadas, van a decir si pude, van a ser exitosas. Y nada, les deseo lo mejor y suerte, cuídense. Eso es lo que yo les podría aconsejar. Amiga, ¿y cómo te pueden encontrar las personas en tus redes, tu número, para cualquier tipo de negocio? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, por si acaso. Claro, me pueden encontrar en mis redes como danista, BS25, danista. Y nada, pues ahí me siguen, voy a estar quizá respondiendo, si me dan regalos en los mis fans, los acepto y pues... Y por Facebook. También, mi amiga sabe que tengo muchos seguidores que me dan mucho. Por cierto, les agradezco mucho por todo. O sea, que gracias a ustedes pues he tenido muchas cosas y nada, solamente a ustedes, ¿no? Y nada, y a ti amiga, gracias por la pequeña entrevista que tuvimos. Lamentablemente tengo que viajar, me voy a ir unas horas en Chile. Sí, amiga, nada, si quieres preguntarte más cosas. Pero ya bueno, cuando vuelvas también. Hacemos una... Otra entrevista. De nada, y ahí terminamos de... Ya genial, como quieras. Ya saben chicos, atentos porque vamos a hacer la continuación porque nos faltaron muchas preguntas, pero lamentablemente yo tengo que viajar y pues nada, pues escenme suerte. Y los quiero mucho. Listo chicos, nos vemos hasta el siguiente videito. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao. Chao.